Arrincónamela para arriba Negra mía, negra del alma No pienses que soy grosero Una güera americana Se siente en un hormiguero Las hormigas condenadas Arrincónamela para arriba Arrincónamela para abajo Un saludo para toda la República Mexicana Centro y Sudamérica El turismo El pulpo Otra vez Un saludo para allá Ya se cansaron Negra mía, negra del alma Te voy a dar un arete Si tu marido es celoso Dale caldo de filete Pa' ver si con lo caliente Y lo vas a decir Me da pena compadre Me está viendo la seña Se le para y te la Ay compadre Arrincónamela para arriba Arrincónamela para abajo Arrincónamela para arriba Arrincónamela para abajo Arrincónamela para abajo Arrincónamela para abajo Arrincónamela para abajo Se siente bonito compadre Me metieron a la cárcel sin tener ningún delito por una papaya grande que pico mi pajarito la verdad no soy culpable ya tenía el agujerito arrincónamela para arriba arrincónamela para arriba arrincónamela para arriba Arricón amela para arriba Arricón amela para abajo Arricón amela para arriba Arricón amela para abajo Que se sienta, que se sienta Con el tacón al piso, con el tacón al piso Que se sienta bonito, compadre Eso ¡Ay, qué bonito lo baila! ¡Muerte los aplausos!